Chau. 15.30, le íbamos a tener a Juan Pablo Marrón. Venimos atrasados un minuto. Mirá, Juan Pablo Marrón con nosotros. ¿Qué tal, eh? El placer de saludarlos en este retorno, porque siempre estamos volviendo. Lo extrañábamos. Exactamente. Y yo también, esto es un feedback. Y creo que extrañaré mucho más en el próximo tiempo. Más allá de eso, hay muchas noticias en relación a lo que viene, en relación a lo que está pasando, está pasando mucho mientras la selección se entrena al Bilbao y empezamos, ¿sí les parece? ¿Cómo no? Con las cinco más importantes de la jornada. a ser desarrolladas acá y en el resto de la programación. ¡Puesto! Número cinco. Y atención, porque en algún momento se manifestó que cuando el City adquiría a Julián Álvarez podía cederlo. Aparecieron varios clubes en el último tiempo. Sevilla, el West Ham, el Atlético Madrid. En algún momento alguien manifestó Barcelona. Lo concreto es que desde el City han manifestado de manera oficial que Julián Álvarez arranca la pretemporada y sigue con sus nuevos compañeros. Desde el 7 de julio en adelante no va a ser cedido. Va a ser un elemento más teniendo en cuenta, además, más allá de la incorporación de Haaland, las bajas sensibles que este equipo puede mostrar en el próximo tiempo. Sí, señor. Como Sterling, como Gabriel Jesús, hay que ver qué pasa con Bernardo Silva. ¡Puesto! Número cuatro. Racing prepara la renovación de Fernando Gago que ya es oficial. Falta que se firme, pero es un hecho. Hay acuerdo de palabra. Ahora, los dirigentes de Racing querían hasta diciembre del 24. Desde el cuerpo técnico pidieron hasta diciembre del 23. Va a ser hasta diciembre del 23. Obviamente con un aumento considerable en su salario, que a mí me cuentan que era muy bajo después de lo que ha sido la gran campaña y al mismo tiempo una relación muy estrecha con reservas inferiores. De hecho, un hombre del cuerpo técnico puede empezar a trabajar con el lagarto flighta en reserva. ¡Puesto! Número tres. Y otro Herrera en San Lorenzo para lateral. Porque después de la Herrera que se fue a River, tras el Herrera que aparece como juvenil, aparece Edwin Herrera que puede jugar de lateral por la derecha y también de lateral por la izquierda. Colombiano, 23 años, independiente de Santa Fe y el ciclón se quedaría con el 80% de la ficha. Sería la primera cara nueva del equipo de Insuba que está realizando sus primeros movimientos de cara a la Liga Profesional que comienza. ¡Puesto! Número dos. ¡Qué tu mamás! ¡Qué noticia! Eduardo Berizzo después de su paso por la selección de Paraguay se transforma en el nuevo DT de la selección de Chile. Se viene una gira por Asia por la fecha FIFA. Son representantes. Ya hay una lista armada que no la habría armado Berizzo. Habría sido armada por la Federación. Bravo, Vidal no estarían dentro de esta lista. Y Alexis Sánchez tampoco. No están. Es lógico. Gary Medel sí está. Primera lista post-eliminación mundial tiene que ser con renovación. Se viene la Copa Kirin. Van a jugar con Corea, con Túnez, con Japón. Quizás con Ghana. ¡Puesto! Número uno. ¿Qué tema con las Copas Nacionales? Le encanta, Juan Pablo. Obvio. Porque siempre que está ordenando. El trofeo de campeones se va a jugar el 6 de noviembre. ¿Qué es el trofeo de campeones? Perdón, Juan Pablo. Es el trofeo que enfrenta al campeón de la Copa de la Liga, Boca, contra el campeón de la Liga Profesional, que no sabemos por qué está por empezar. El torneo que empieza ahora. Exactamente. Pero el 6 de noviembre es el trofeo de campeones. ¿Pero cuándo es el mundial? Se dio al bancario, así que no hay banco ese día. Bueno, el mundial es el 20 de noviembre. Claro. Ah, bueno. ¿Pero se puede jugar el 6 de noviembre? Perdón, pregunto. 15 días antes, sí. El mundial empieza el 21. Yo tengo entendido por lo que han manifestado los dirigentes que van a contar los jugadores con la autorización. Hay que ver quiénes llegan. Sí, es la primera, una línea que baja la Liga. A ver, también planteemos que hay muy pocos jugadores de selección en nuestro fútbol. Claro. Hay que ver quiénes llegan. Porque Boca tiene jugadores de selección extranjeros. Habrá que ver si... Hay más extranjero que argentino. Eso está claro. Pero son de selección, a su vez. Sí, no pocos. Pero, por ejemplo, muy pocos. Por ejemplo, Armani. Si River sale campeón, River-Boca, Armani no juega el 6 de noviembre del trofeo de campeones, no lo juega. No estaría viajante. Pero evitemos esa fecha. No pongamos una fecha que... Ya el punto de partida si le estamos poniendo ahora jugadores que podrían estar jugadores mundialistas de fútbol argentino, vamos por equipos. Vamos por selecciones que es más fácil. Perú no se sabe si llega, pero si llega, Zambrano da víncula. De la Cruz en River. Uruguay, que ya está adentro, tiene a... De la Cruz. Sí. Estoy pensando... Sí, De la Cruz. Este suplente, porque Sosa no. Y creo que no me quedo en De la Cruz, o me falta alguien. Pero parece que termina ahí. Sí, sí. Está bien, pero ya Boca, que la va a jugar, ya tiene dos jugadores, listo, ya está. Sí. No pensemos en esa fecha. Brasil no tiene ninguno. Yo me preguntaba ¿cuándo tomé el campeonato? 23 de octubre. Hijo, juega en el... 25. El 28. Se deja un fin de semana a favor de algún posible desempate. Porque es así, esto va a ser... Y atención si hay algún finalista de Copas Internacionales, Libertadores Sudamericanos. También iría ese fin de semana. Es cierto, es cierto. Atención. Es cierto, el último fin de semana, los últimos días de octubre son las finales. La final de la Copa Libertadores, ¿29? Sí. 29, ¿no? Por eso también se corrió, claro. Quizás si no llega nadie, se juegue más adelante. Bueno, es probable. Voy a dar una primicia en este momento. A ver. Ese partido no se juega ese noviembre. No se juega. Excelente. Yo tenía ganas de decirlo. Está bueno que va de la mano con el zócalo que tenemos en este momento. Exactamente. Pero, por ahora se jugaría, vamos a ver. Ni siquiera se jugaría ese noviembre. No se va a jugar. Sería un problema suspender otra Copa, compañeros, habida cuenta, los campeones suspendidos. Copas que en mi recuento, que no importa a nadie, pero bueno, cada uno tiene el suyo, no sumo. Porque es una gran injusticia para todos los campeones, para muchísimos campeones de la historia del fútbol argentino. ¿Por qué no le dieron a todos los campeones en la década del 60, 70, 80, 90, de jugar este tipo de Copa? Y así acumulaban. Bueno, yo lo entiendo, pero al mismo tiempo también tenemos que tener en cuenta que los que salieron campeones previo a la década del 60 no han jugado un torneo internacional como la Copa Libertadores. Por decir, al lado, eso lo representaban los equipos uruguasa. Es verdad, pero ya estamos hablando de algo que ya lleva 62 años. La Copa Libertadores tiene 62 años. Después se hizo una segunda competencia que también fue cambiando el nombre y hoy es más importante la sudamericana que lo que antes eran la Mercosur, la Comebol y demás, pero siempre existió una segunda competencia y ya lleva, pienso, 30 años más o menos. No, un poco menos. Sí, 30 años. ¿Cuál lleva 30 años? La segunda competencia, lo que hoy es la sudamericana. Y sí, empezó la Supercopa también. Supercopa. También la tercera. Porque tuvimos Supercopa con Mebol y Libertadores también. En Mercosur. En mi recuento tampoco... Mercosur reemplazó a Supercopa. En mi recuento tampoco incluyo a Supercopa. Acordate vos que cuando en el año 91 jugaron Newgles y Boca una definición, a Boca no le dieron la chance de haber ganado su campeonato y no se le reconoció ese campeonato. Sí. Porque decían que el campeón del año era el que ganaba la final. Y tres meses se jugó un campeonato y ya valía un título. A partir de ese momento cambiaron y... Lo que pasa es que había muchos equipos que habían ganado primeras ruedas en las temporadas que tampoco fueron reconocidos como campeones. Claro, pero es verdad lo que dice Horacio. Sí, ese porque tuvo la primera denominación de apertura. Ganador de apertura 90, Newgles, ganador de clausura 91, Boca. Campeón Newgles por la definición. Por la final. Bien. En la apertura 91 ya fue un título. No solamente eso, sino que ahora un ganador de apertura y un ganador de clausura juegan una... No se llaman así los torneos. Juegan una final para que le dé otro título. Bueno, algo similar pasó pero con diferente criterio en la 12-13. Este es un gran negocio para las casas de trofeos. ¿Para quiénes? Para las casas de trofeos y para los estadías que hacen todo lo que es. Bueno, pero en Europa no se es tan crítico con la Supercopa Española. Pero nadie le da bola. En Europa nadie le da bola más que nada. Mirá cómo será la Supercopa Española que ahora se la llevan a Arabia. Se la llevan a Arabia y juegan, ya no juegan solamente el ganador de la Liga y el ganador de la Copa. Esto es un negocio. Juegan cuatro equipos. Sí. Cuatro equipos. Entonces el segundo de la Liga ya tiene, se festejó Barcelona el segundo lugar de la Liga porque ya tiene su lugar en la Supercopa. Exacto. Plata. ¿Qué otra cosa puede ser que no sea plata? Señores, esto sí. ¿Esto qué hacemos? ¿Qué hay que hacer con esto? Terminar con todo y no ver más. Perdón a todos, tenemos que hacer una pausa. Gracias, Juan Pablo. No juegan Argentina y Italia la próxima semana porque, claro, sería el campeón de Europa contra el América. Es como si fuese una intercontinental. No está mal. Ahí está. Bueno, depende. Perfecto. Gracias. Gracias, Juan Pablo.